¡Ay, gelada! ¡Manolete! Ahora lo mejor El momento de impaciencia Para ver la luz A la hora de darme ya Se me hace agua la boca Quiero que empiece el carioca ¿Quién va a ser el culo? Que le metan mecha a este churro Y ahí es cuando Todos lo miran a él El que mejor sabe A meter la ley Al que todos en el barrio Llaman el sensei ¿Sabéis? ¿Sabéis? Dale, prendete uno Prendete uno, verdad Y ya no sopla el viento Que está prendiendo el tan Porque el fuego en tus dedos Son fuego puro, verdad Que lindo que es mirarte Prendiendo un ruo, verdad Llegando el final Nadie quiere que en sus dedos Sufran el calor No va consumiendo el miedo ¿Quién se va a animar? ¿Quién va a ser el artesano? Que de la galera Saque una linda tuquera Y ahí es cuando Todos lo miran a él El que mejor sabe A meter la ley Al que todos en el barrio Llaman el sensei ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? Sácate una tuquera Sácate una De tu linda galera Que bien te queda Sos tu un artesano Sos un artista Qué lindo que es mirarte Con tu tuquera Y vamos a la fiesta Salditos Y el arte Y la lucha Hay que regresar Llamando al planeta A tierra Y calvario y la sonrisa Se empieza a volar Lo puedo sentir Siempre un as bajo la manga Quien sea el primero Que se compre uno De mi langa Y ahí es cuando Todos lo miran a él El que mejor sabe A meter la ley Al que todos en el barrio Llaman el sensei ¿Vos sabéis? ¿Vos sabéis? Dame un pedazo de eso Dame un pedazo Hernán Me pusiste montaza Que bien la existe Hernán Que se viene completo Jamón y queso y pan Qué lindo que es mirarte Con tu miranga Hernán Y luego la palma Sando loco Vamos tú Para Mauro Y mi tío Amigos de la pista Está bueno este Hagamos la macumba Para que no falte Peppa Peppa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siempre es más buena Y me llamo Con esto ya Y fue como chanchito Mirando al sol ¡Eh! ¡Cállese la boca! Falfero de mierda ¡Cállese la boca! Gracias.